El personal de las escuelas debe portar armas de fuego para proteger a los estudiantes. Esa es una de las recomendaciones de la poderosa Asociación Nacional del Rifle, instancia que hoy presenta una lista de sugerencias para reducir la violencia con armas de fuego en los planteles educativos. Fernando Pizarro nos tiene los detalles de la capital del país. A casi tres meses de la tragedia en la escuela de Newtown, Connecticut, un estudio patrocinado por la Asociación Nacional del Rifle, le recomienda que las escuelas del país entrenen a su personal a portar armas. Generalmente diríamos que debiera haber al menos una persona armada en cada campus escolar. Entre las ocho recomendaciones está que los estados aprueben leyes que permitan al personal escolar aportar armas. Las recomendaciones fueron rechazadas por la Federación Americana de Maestros, un sindicato que representa a un millón y medio de educadores, y por otros grupos, como Madres, demandan acción. Con el tema de poner guardias en los colegios, pues se sabe que, por ejemplo, en Columbine había un guardia, y eso no para los masacres. Y hay que tener en cuenta también que el lobby de las armas lo que quieren es vender más armas. Obviamente, si uno pone un policía o un guardia en cada colegio, hay que vender más armas, y eso es lo que les interesa. La organización también lanzó una campaña por las redes sociales para presionar al Congreso a aprobar medidas para evitar más violencia. Con Ericard presionados por padres de víctimas de Newtown, legisladores estatales acordaron algunas de las regulaciones más estrictas del país, como la prohibición de la venta de cartuchos de alta capacidad y chequeos de récord criminal para la compra privada de armas. La Casa Blanca insistió en que es importante que el Congreso vote sobre algunas de estas medidas a nivel federal. Si podemos tomar algunas medidas de sentido común y salvar una vida, una vida de un niño, entonces debemos hacerlo. En los próximos días, el presidente Obama visitará Colorado y Connecticut para seguir presionando al Congreso, donde el interés por aprobar legislación de armas sigue disminuyendo. Desde el Capitolio, en Washington, Fernando Pizarro, Univisión. Las reacciones a las recomendaciones de la Asociación Nacional del Rifle no se hicieron esperar. En San Diego, la medida conocida como Escudo Escolar Nacional fue duramente criticada. Sin embargo, localmente hay marcada oposición al respecto. Las armas en las escuelas no son la solución al problema o la situación en cada escuela. Tener un plan de acción de la seguridad para asegurar que pueden hacer algo si hay causa de problema con armas o lo que sea. Esta iniciativa de la Asociación Nacional de Dueños de Armas debe todavía ser pasada por una serie de filtros, incluyendo unos foros de consulta.